Chichiichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando a algo un poco distinto. Como sabéis algunos, hace un día creo ya o dos, Buki fue al programa de Damm. ¿Qué es el programa de Damm? Para que no lo sepa. Es un programa de hip hop en español que se retransmite en Twitch y también está pillando mucha fuerza en YouTube porque están como resolviendo el contenido que graban en Twitch y lo suben a YouTube. Y la verdad es que están haciendo un trabajo muy muy bueno. Está hosteado de la mano de Villam que es como un DJ y por plusito que aparte él tiene un canal de YouTube que se llama Docs Hip Hop que está muy bien. Os dejaré toda la info abajo en la descripción para el que lo quiera chequear. La verdad es que están haciendo mucho por la escena del rap y de la música urbana en general. Desde ahí de Argentina porque son argentinos. Y bueno pues en este programa van invitando a gente de la escena. Hace nada teníamos a Acru y el otro día como bien digo fue Duki. Y bueno charlan un poco de música y demás y tienen como varias secciones. Y una de ellas es como tirarse un freestyle. Y nada iba a ver el freestyle de Duki pero a todo eso me acordé que semanas antes Acru había ido y su freestyle se viralizó bastante. Y no lo he visto. Y digo vamos a hacer las cosas por orden y antes de ver el de Duki voy a ver el de Acru. Con lo cual dije como seguro que está bien voy a grabarlo y a ver que sale ¿vale? Así que nada vamos a estar reaccionando al freestyle y como reto así no es muy complicado ¿no? Pero bueno al final tienes que hacer estas mierdas para ir creciendo en YouTube. Aunque me fastidia un poco. Si llegamos a 150 likes subiré la reacción al freestyle de Duki que también está bastante bien. De ambos he visto algún preview, he visto algún corte y pinta bastante bien. Y por último recordaros que esta noche sale la Vizarrap Session número 39 ¿vale? Y nada más salga reaccionaré, lo grabaré y lo subiré lo antes posible para que lo tengáis ahí en prime time ¿vale? Pero no me enrollo más. Vamos a reaccionar al freestyle de Acru. Ya sabéis lo que pienso de Acru y si no lo sabéis os dejo la tarjeta aquí del tema de Dharma que hicimos un poco más de contexto y de lo que pienso del artista o del rapero en sí. Ya sabéis que le tengo mucho aprecio en resumen pero si queréis saber el por qué os dejo el link al vídeo. Acru se tira un freestyle histórico junto a B-Jam. Let's go. Esa es la cara de felicidad de un freestyler cuando aprecia un beat, macho. O sea, no me cansaré de decirlo. Creo que tanto los DJs como los productores no se les da el valor que tienen. Y ahí vemos una sonrisa y un gesto de aprecio por la labor que está ejerciendo en este caso el DJ ¿no? Ya sabéis que yo soy muy fan de las batallas de gallos y bueno, en cuestión veo mucho la FMS. Y el peso y el trabajo que han hecho, tanto Verse como por ejemplo DJ Sonne en la FMS Argentina, o sea, creo que está muy infravalorado. Yo a cada jornada me levantaba a veces de la silla para celebrar los putos beats porque eran una auténtica locura, macho. Hay que apreciar eso. De los otros DJs no hablo porque tampoco estoy muy al día de todas las FMS. Sé que está DJ Atenea por ahí y tal, pero bueno, las que sigo religiosamente son la española y la argentina y por eso hago referencia a ellos. Pero vamos, que puedo hacer referencia a ellos como a todos los DJs y productores. ¡Sigamos! 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 La está reventando. Pero cantaros en la faena del DJ, ¿cómo se nota un DJ que está acostumbrado a hacer batallas? Tanto con los filtros, ¿no? El cómo va jugando con los filtros, pero sobre todo los cortes. O sea, un DJ bueno o malo en batallas se nota por su trabajo con los cortes, ¿no? Al darle contundencia a las barras. Eso se nota mucho. Por ejemplo, en el caso que me toca más cercano, ¿no? Que es la FMS española, verse eso lo hace increíblemente bien. O sea, conoce muy bien a cada MC y se adapta mucho a nivel tanto de beats como de los cortes para darle como más contundencia a la intervención de cada MC. Y eso es la clave. La bomba gorda de la plaza volvió jodiendo todos, todos los dos. No os lo tengo, micro... Lo ha arreglado, lo ha arreglado. Oh, no, dirigeado con mi bro. Alguna que otra flackeó. Pasó, tomo el skate. Vas a darle duro al play. Mi AK igual no a dislike. Sabe muy bien que los jodo desde el primer tono que grabe. Mi AK no igual a dislike, ¿eh? Es que va tirando barras. Pensad que está haciendo un puto freestyle. Y... Bueno, sé que está improvisando. Y tira barras bastante bestias. Antes ha soltado una que es mi word spoon. En plan, mis palabras son castigo. Va tirando ahí algunas que... No estoy analizando mucho barras, ¿no? Estoy más disfrutando a nivel de cómo fluye y tal. Y me quedo con la idea general. Tampoco vamos a ponernos a analizar muchas barras. Al fin y al cabo es un freestyle. Y es difícil soltar barras de esas de caption de Instagram, ¿no? Pero bueno, para quedarnos con la idea en general. Van escuchando cumbia, tomando las pills. En la agustia me sirve. No a mí para hundirme. Algunos quieren like food business. Y lukear chismes, chismes. No son los que yo tengo. Luego tengo el doctor. Doctor, doctor, todos los textos que tengo. Son fuera de mi confort. Fuck, doll. Hoy voy a reventar el micro para volverme un aposto. Vamos de vuelta, no te preocupes, mijo. Quedas solo entre nosotros. Estaba entrando en calor. Para que puedas armar ese pong. Juego que se quitan las chaquetas. La cosa se pone seria. No me jodas. Aquí hace shoutout a las throw up sessions, ¿no? Que son como sucesiones, que son muy virales. Pero bueno, perforamos el suelo como un jeque petrolero. En plan, sacando petróleo y demás. Con los cops yo no copero. Se está empezando a calentar, ¿eh? Nuestro hombre acro. Diego, me hablan los cops. Yo no copero. Fuck, dijimos, no fuimos. Hicimos ese throw up. No fuimos primero. Diriqueando con los chowas. Sin dormir porque si dormís en el barrio roban. Dijo alguno. Yo soy de los que innova. Te caigo del mundo como supernova. Hoy estoy acá, acá. O mañana allá. Capaz que no me casas. El flap canalla. Ya tiran falla, miden detrás de la pantalla. Se espantan ya, ya, ya. Rimar con phantom no falla. Por eso es que remio con phantom. Cambio la atolación, me dan las agallas. Va a jodar con la sílaba de la forma más próxima que a mí me pinta. Rapeo medio choborra. Choborra supongo que quiere decir borracho, ¿no? Y pinta en plan que ha bebido birra. Entiendo yo, vamos. Jale, parta en el quinside. Pártale en cuatro barras, jala barra. A ver si me tiendan los freestyle. MCs, MCs, ven la tesis que D.N. Agustín. Entre paréntesis, ¿qué va a decir? Es liriqueo perfecto desde San Martín. You know how we deal. Sabe muy bien cuáles son las drogas que manejo en los deals. Jodo solo al compás y medio en serio. Me llegó en cinco minutos el beat. Villano lo hizo solo con la mano y me lo dejó ahí picando. Y yo lo tuve que picar con mi propia mano como si fuese un artesano. Sonando, nos fuimos controlando todo el tiempo. Entrando suave y lento. Conozco el crono, movimiento. Controlo el solo porque soy argento. No juego al Argentum. Algunos la ven por la Pentium. Disparo balas con la Magnum. Sonidos gordos pa' tu Samsung. F-A-W-Q era mi hermano y yo soy A-C-R-U. Kamikaze, frases, nacen a los compases que me hacen en el hood. No tengo la hooka. Veis el DJ, ¿no? Como se espera detrás suyo en plan marcándole a ver qué va a hacer. Intentando predecir si va a arrancar, si le sigue metiendo cortes, si sigue, si tal. Y mientras a Crow la va reventando. O sea, muy bestia. Pregunta en la nuca. Le queda tatuado cuando le pega el cachetazo. El boom, bab sonoro que tira este tipo. Rapeo barra sin un filtro. Caigo de arriba, medio horito. Entro en el estéreo, los pintos, estoy listo. Nos vemos con el loco en algún estudio de capital. Pa' decapitar todos los ritmos. Pa' que puedan tratar de caer en el micromecanismo que tiene mi disco. Sonoro, sonoro. Sonoro, sonoro. En plan de sonoro de sonido y sonoro de que son gold, ¿sabes? Tomy, Tomy, medio horito frente de micro. Mientras me armo el cubi, la billy rubi. Me subí, subidones de hip hop. Son lo que tengo. Loco, yo entro totalmente lento. Entro, entro, lento. No soy Japóni, pero igual me siento kendo. No soy Bad Pony. Ponce graves para que me las agraves lo kendo. Tomo otra vez, si es que estamos pendiendo. Flores en algún que otro estacionamiento. Viendo como las gotas caen sobre el ventanal y está lloviendo. Tomo, tomo estos textos y te los escupo en el lomo. Lo hicimos from the bottom por amor a nosotros solo pa' tatuártelo en el lomo. Yo digo por los ritmos y a mí me sale contarle a todos esos chacales. Que estamos cayendo en percusiones ornamentales. Partiendo la percus como si fuese blade. No more trouble, no más carátulas, no son Marvel. Sé que las caras solo se les caen. Gaten, rapé por Madden. Ya no tengo más plan B que cumpir de toda esta mierda pa' mí. You know how it is. Sabes muy bien quién es el que maneja los tir. Entro en el tatuámic con el swing. No estoy drogado, ni tomo ribotril, escribo. Si os acordáis, hay una barra en su último tema de Dharma. Que es entro con airmax al tatami. Aquí la dice, pero por desgracia se traba un poquillo. Pero, bueno, más que nada hacer el guiño. No resaltar que se ha equivocado, sino que tiraban ahí. Iban por ahí los tiros. Mi sonido fino y fumo, we dijeron algunos que entramos y no fuimos. Lo hicimos repartiendo el campo como en el Madrid. Cuando tocamos con Naya y Pro. Mi ritmo batalla, estalla ese block. Dicen algunos que no tenemos falla. Tenemos falla, amor, falla y hip hop. Para volar sobre el antipop. Lo hicimos sin los antipop. Tore, mejor que tomen de fracciones y que pongan a entrenar. Toda la vida me dilan miles de tensiones. Ilumina mis estaciones, miles de mil flores. Se encandilan los de la esquina. Ver que el nigga tiene otro tipo de los polem, polem, polem. Lo hice solo para prole. No ven, no soy como joven si me on. Tomo el overoles, no soy pelado. Me llaman Verón, Verón, Verones. Mejor que esperen, o el Don, Don, Corleones. Seca el rencor, solo los come. Hago un gol sin los cordones. Nos fuimos, ya no, ya no vi. Ya desquiciamos de a poco, partamos este pi. Dejémoslo ahí. Esta mierda podría ser infinita, pero pinto un fin. Amigo, estás loco de la cabeza. Cerrá el telón, bajá la persiana, apaguen la luz, ya está. Está enfermo de la cabeza este tío. O sea, literal es el mejor freestyler y rapero de Argentina. O sea, rapero ya no lo sé, ya depende más de gustos, ¿no? Pero de freestyler yo creo que no hay nadie en Argentina mejor que el tío. A nivel de fluidez, de ideas, de ser creativo, de decir cosas con sentido y lanzar barras. En el último vídeo que os linqué al principio, ya, bueno, puse algunos cortes, ¿no? De ejemplos de por qué Acro me parecía una puta bestia. Y, bueno, os puse el clip ese de los formatos de la FMS. Que pilló los formatos de la FMS y, vamos, impartió una masterclass de cómo debían hacerse esos formatos. Y, la verdad, que fue una locura. O sea, no tiene ningún sentido lo que hace este chaval. La verdad que a mí me flipa, me flipa muchísimo. Y, nada, sé que voy algo tarde, ¿no? Porque hace ya una semanilla o dos que salió el vídeo. Pero, bueno, como os he dicho antes, iba a ver el de Duki y me ha saltado el de Acro. Y digo, hostia, si este tampoco lo he visto. Ya sabía que se había tirado un freestyle bestia en DAM porque me salió por todas las redes. En plan que se viralizó bastante, pero no tuve tiempo para chequearlo. Y, nada, antes de verlo digo, mira, voy a grabarlo que creo que puede salir algo guapo y siempre mola comentar estas cosas. Así que, nada, dejadme por los comentarios qué os ha parecido el freestyle y la reacción en sí. Y, lo dicho, si llegamos a 150 likes o algo así, que normalmente lo hacéis, ¿eh? Pero, bueno, vamos a poner ahí un poco de timing, ¿no? Para darle un poco de juego al tema. Y eso, si llegamos a 150 likes, grabo el de Duki y lo subo y todos felices. ¿Ok? Así que, nada, gente, recordad que esta noche también habrá la Vizarrap Session número 39. Como siempre, la reacción más sincera y honesta posible. Gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao. Chau. 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 Chau.